Después de dos años de gestión del alcalde de Machala, Darío Macas, como presidente de la mancomunidad La Esperanza, este sábado 11 de septiembre, en sesión extraordinaria realizada en el Salón Auditorio General Luis Larrea Alba, se posesionó al nuevo titular el arquitecto César Encalada, alcalde de Pasaje. He estado al frente de la mancomunidad La Esperanza en dos periodos. En el periodo que le correspondió a la ciudad de Machala y en el periodo que le correspondía al cantón El Guau. Soy el primer presidente de la mancomunidad La Esperanza y el día de hoy se va a elegir al segundo presidente, pero que hay que dejar constancia que vamos a dar inicio a este tercer periodo de la mancomunidad. El nuevo presidente de la mancomunidad destacó la gestión realizada. Dentro de los compromisos también se ha incluido la obra de palatillales, barbones, inversión para reposticar la planta de agua potable de Casacay y vamos a trabajar junto con la Junta de Guau para fortalecer su modelo de gestión. Sin agua potable no hay mejor calidad de vida. Pedimos de forma cordial a la ciudadanía dar un adecuado uso del ácido líquido vital y evitar el desperdicio de recursos no renovables. Vamos a trabajar junto en el fortalecimiento de la gestión administrativa, técnica y operativa para hacer de la mancomunidad La Esperanza una instancia que nos garantice en el largo plazo la producción de agua para consumo humano, el agua que nos da vida. Casacay asume con responsabilidad este desafío y lo hace con decisión y la seguridad de que los pasajeños, machaleños y guabeños ya no enfrentarán el problema por falta de agua. Señoras alcaldes que conforman el directorio de la mancomunidad La Esperanza, amigos y amigos presentes, vamos a dedicar el mayor de los esfuerzos para hacer de esta entidad un ejemplo para otros cantones y para otras provincias. De su parte, el coordinador Paul Guzmán informó sobre la gestión llevada en efecto durante el periodo 8 de marzo 2020 al 12 de septiembre 2021, donde reiteró sobre la firma de convenio de asistencia técnica con los GAT Machala, Pasaje, El Guabo y la mancomunidad La Esperanza, con el Banco de Desarrollo del Ecuador. Nuestras actividades principales dentro de la mancomunidad constan desde la captación en el río Casacay, la gestión de potabilización en la planta La Esperanza, lo cual beneficia a más de 300.000 habitantes de las tres poblaciones. Entre sus declaraciones, el alcalde de Machala se refirió sobre las mejoras que se recibirán de los cantones a través de este proyecto y además menciona sobre el interés por parte del alcalde de Chilla de formar parte de la mancomunidad. Actualmente el acueducto solo transporta el 50% de la capacidad máxima de captación que tiene esta planta también denominada La Esperanza y que tiene su captación en Casacay. Cuando la tubería quede totalmente reemplazada, primero que vamos a tener mejores presiones y sobre todo la total del caudal que se espera recibir. Es decir, alcalde de Machala tiene que recibir 450 litros por segundo y actualmente está recibiendo entre 250, 225, 260 dependiendo la cantidad de captación y dependiendo también de la situación climática. Ha pedido formalmente la intención de ser parte de los miembros de la mancomunidad para que los posibles trabajos que tenga esta mancomunidad sea incluido también agua potable para este cantón. Todos sabemos que allí se generan las vertientes de agua y todos sabemos que tenemos que también conservar dichas vertientes. Dentro del proyecto de la mancomunidad La Esperanza existe un rubro para dicha reforestación. Sin embargo, dentro del análisis técnico que se ha hecho, no se trata de la reforestación por el cauce de la vertiente de agua, sino más bien por la tala indiscriminada que está sufriendo dicho cantón. Entonces se está trabajando para un proyecto y una planificación de poder primero con las diferentes instituciones generar seguridad a todo el cantón en este tipo de complicaciones. Sin embargo, de mi parte, como se lo he dicho al cantón, si existe la voluntad, dependerá también de los demás alcaldes, proceder en algún momento a darle parte para que sea otro miembro de la mancomunidad. Como disposición reglamentaria, los miembros que conforman la mancomunidad asumen por un año las funciones de presidente. César Encalada, alcalde de Pasaje, se hará cargo de la gestión por un año, en medio de pedidos del gremio e incluido la asambleísta Joana Moreira, quien ha solicitado información al nuevo presidente sobre los valores aportados a la mancomunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!